Sacó Peñarol el balón para Gargano, levantó muy buen centro, retira medias el patrón García, quedó bollando, tira Ceperini, se eleva con el puño Silveira, allí hay fao, hay fao penal, penal, penal fue, fue penal, penal para Peñarol, penal para Peñarol, la pelota se elevaba en centro y con el puño la sacaba el guardameta Silveira y aquí Osto Hitch cobra penal por interpretar que Silveira carga contra el canario Álvarez Martínez, otra vez penal para Peñarol Faría. Para mí si hay penal le cobra a Beggio, el arquero fue arriba y con el puño y eso es indiscutible, el arquero fue arriba y con el puño, después que pasó al lado no sé, pero el arquero fue claramente arriba con el puño y le pega la pelota. Rodean los hombres de Wanders a Esteban Osto Hitch, estoy intentando ver la reiteración que me dicen. Sí, la falta no fue de Silveira, fue de un jugador que le pone el manotazo en la cara al jugador de Peñarol. Correcto, aquí la pelota la tomaba Menose, venía un centro por elevación, del patrón García, del patrón García fue la infracción, con la mano derriba el canario y posteriormente choca el golkeeper Silveira. ¿Quiere que le diga una cosa? Se regaló el patrón García, Arce. Sí, estoy de acuerdo, se regaló con la mano y el brazo, el antebrazo derecho para cometer la falta, no fue la falta del arquero. Exactamente, yo quiero corregir lo que dije en el relato, yo había visto un puñetazo del arquero Silveira con intenciones de sacar la pelota cuando saltaba a buscarle al canario a los Martínez y no vi a primera vista ese golpe que deriva en el penal, la falta fue del patrón García. Y viendo la reiteración, Faría, le digo una cosa, está bien marcado el penal, no sé qué opina usted, aquí la pelota la va a tomar otra vez Peñarol Zeperini quiere revancha. Estaba en Ops ahí, el jugador, estaba en Ops ahí el jugador de Peñarol. Correcto, bueno, más polémica para este penal, atención, penal para Peñarol y con este penal se va a terminar con descuentos incluidos este primer tiempo. Hay penal, se repite el duelo, ya ganó el anterior Mauro Silveira, ahora Zeperini busca convertir, segunda oportunidad, segundo chance para el número 8, Carbolero, el goleador de Peñarol, Pablo Zeperini. Atención, agazapado Silveira, entra Zeperini de derecha, ¡ay! ¡Gol de Peñarol! Se pelota para un lado, golero para el otro y aquí está el tanto de apertura, Zeperini convierte el gol. Allí se tiró el balón de Zeperini contra el parante derecho de Silveira que se arrojó contra la izquierda. Y así en los descuentos Peñarol consigue la apertura del score, Pablo Zeperini de penal tuvo revancha, Peñarol 1, Wander 0. Bueno, Zeperini le cambió el palo al arquero, eligió el otro, volvió a tirarse hacia la izquierda el arquero de Wanderers y Zeperini de penal, el goleador de penales de Peñarol marca la diferencia en el partido, necesitó dos penales Peñarol para abrir la cuenta. ¡Qué importante el gol en este minuto cuando termina el primer tiempo! Podía ser letal, si lo erraba se le venía al estadio abajo, arriba de Zeperini. Lo convierte y se van al descanso. ¡Qué es man es, qué es man!